Una camioneta de la comisaría de Piquetecué Limpio quedó más estropeada de lo que ya estaba. Atropelló sobre la ruta número 3 a un motociclista que circulaba en el mismo sentido. El uniformado que estaba al mando del móvil policial, indicó que la moto repentinamente aminoró la marcha y se dispuso a ingresar a una estación de servicios. El motociclista hizo una maniobra indebida hacia la izquierda como para entrar al surtidor, y la patrullera venía detrás de ella, como que no tenía la luz trasera, la motocicleta. Entonces hicieron una frenada de la patrullera como para no vestirle tan fuerte. Venía por el borde de la banquina la moto, uno supone, ¿verdad? Y después emigró. Sí, exactamente. Y hizo la maniobra, esa maniobra hizo como para darse la vuelta hacia el surtidor, entonces ahí le chocó la parte trasera, la agarró. Comisario, ¿no le pasó encima al final, verdad, la víctima? No, no, no. Le lanzó, solamente cayó hacia el pavimento. ¿Cómo está la víctima ahora? Solamente lesiones leves tiene, entre la rodilla, el codo, nada más que eso. Es una zona muy oscura de ese sector, ¿verdad? Sí, es una zona muy oscura. Ninguno de los ocupantes de la camioneta resultó con lesiones, ese no ha sido el conductor de la motocicleta que fue trasladado al hospital. El accidente se produjo en la zona de Villa Madrid Limpio.